Hola muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestra sección de noticias Esta semana, como todas las demás, os traemos todo el resumen de noticias de Impresión 3D Así que, ¡comenzamos! Sabemos que lo estabais esperando, por eso el filamento de Black Friday ha vuelto con las ofertas más bestias del año Para nosotros, el pre-Black Friday es igual de importante que el Black Friday Por eso, nos adelantamos para que disfrutéis de las mejores ofertas desde el 9 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre Para así, hacer tus compras en impresoras 3D, resinas, filamentos, sprays, complementos y componentes Así que es el momento de anotar todo aquello que necesitas o que estás deseando tener Gracias a los precios que Filameno ha preparado para vosotros pensando, como no, en vuestros presupuestos y gastos Estad muy atentos porque cada semana vais a encontrar nuevas ofertas de diferentes marcas 3Dogler Pro Plus es la nueva versión actualizada que ha desarrollado 3Dogler Utilizando, como no, plástico ABS El dispositivo crea dibujos en el aire o en superficies sin necesidad de usar software ni ordenadores Estos lápices están enfocados desde niños hasta profesionales Y esta nueva versión mejorada de 3Dogler tiene un aspecto aerodinámico, controles más ganulares y un rendimiento mejorado Dispone de 10 temperaturas y 7 velocidades para alimentar el filamento a través del lápiz Esto la verdad es que es un paso más para que la comunidad maker o no maker sea más creativa en el diseño 3D 3Dogler ha desarrollado algo muy interesante ya que han colaborado con diferentes artistas y diseñadores De todo el mundo para crear garabatos con el nuevo lápiz 3D Y así recrear los eventos de 2020 que no se han podido realizar debido a la crisis del coronavirus Nos encanta ver como la medicina y la impresión 3D se fusionan para conseguir proyectos como el que os vamos a contar ahora El Hospital Universitario Virgen de Rocío en Sevilla ha desarrollado parches 3D gracias a la impresión 3D de células madres El proyecto que llevan a cabo ingenieros industriales e investigadores clínicos Tiene como objetivo crear arterias que sirvan para reparar las arterias en malformaciones cardíacas infantiles Estos parches 3D serían una gran alternativa en la medicina regenerativa Y podría suponer una alternativa para los pacientes que se han sometido a este tipo de operación Con injertos vasculares sintéticos y han tenido o tendrán grandes limitaciones como el rechazo O la escasa disponibilidad de vasos vasculares sintéticos Pues hasta aquí el resumen de noticias de esta semana Espero que os haya gustado Y si tenéis alguna noticia o sugerencia no olvidéis ponerla aquí debajo Así que nos vemos la semana que viene con muchas y más novedades ¡Hasta luego!